El caso del día de hoy sucedió el 8 de febrero del 2020 en una zona rural de St. Mary's en el estado de Georgia en Estados Unidos. Antes de ese día era todo felicidad y sonrisas en la familia Swayward cuando posaron para los retratos familiares que publicaron en las redes sociales compartiendo un poco de su alegría con el mundo. Pero esa fachada de familia perfecta distaba mucho de lo que realmente sucedía puertas adentro. Stephanie temía constantemente por su vida y la de sus hijos porque Wesley, quien en algún punto había sido un buen esposo y un buen padre, se había convertido poco a poco en un monstruo cegado por la ira y los celos enfermizos. Esa fatídica noche Stephanie supo que tenía que tomar una decisión, o era la vida de su esposo o la suya. Esa pelea se convertiría en la última y de la que solo uno de ellos podría salir con vida. ¿Qué fue lo que sucedió esa noche? ¿Realmente pudo defenderse de su esposo? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Jackie Hernández y el día de hoy te invito a que te quedes a escuchar el caso de Stephanie Swayward. Y bueno, yo trataré de relatarles la historia de la mejor manera posible basándome en datos públicos y al final del relato, al final de la historia, yo les estaré dando mi opinión muy, muy personal. Así que pónganse cómodos y comencemos con esta historia. Y bueno, como ya saben que es costumbre, me gusta invitarlos a que se unan a esta familia si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal para que no se pierdan todos los videos que subo durante la semana. Y también recordarles que pueden apoyar mi trabajo y este contenido dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo mis redes sociales para que me sigas y ahora sí entremos en la historia. Comencemos indagando un poco en la historia de la pareja. Si tuviéramos que comparar el fatídico día del 8 de febrero del 2020 con los primeros días de la relación de Stephanie de 30 años y Wesley de 36, realmente contrastan marcadamente. Nadie en su entorno esperaba que la pareja que por fuera se mostraba muy cariñosa y llena de amor, por dentro se transformaba poco a poco en una relación tóxica y la peor pesadilla de Stephanie. La pareja se conoció a través de un amigo en común en el 2015. El flechazo fue inmediato, desde ese momento supieron que eran el uno para el otro y finalmente luego de un tiempo de noviazgo decidieron pues dar el gran paso y se casaron a la iglesia sellando su amor. Producto de su relación tuvieron un hijo que se convirtió en el hermano menor de la hija que Stephanie tenía de una relación anterior. Los cuatro formaron una hermosa familia que de cierta manera todos podían envidiar. Stephanie y Wesley compartían todo entre ellos, más que una pareja de cierta manera también eran muy buenos amigos, los mejores amigos. En este punto todo iba perfecto hasta que esa nube de ensueño poco a poco se fue esfumando dándole paso a la tormenta. Cuando Stephanie se quiso dar cuenta de que su relación había cambiado, ya estaba metida dentro del huracán. El hombre comenzó a acusar a su esposa de serle infiel, veía indicios de ello donde no lo sabía y exigía explicaciones que no tenían lugar. O sea, imagínense la desesperación y la impotencia de Stephanie, ya que lo único que podía hacer era negarlo una y otra vez esperando que por fin en algún punto el esposo le creyera. Pero como pueden imaginar, esto no fue así y los celos empeoraron cuando el hombre aumentó su consumo del alcohol y esto debido a que estaba estresado por sus problemas financieros que solo intensificaban aún más su mal carácter y por lo tanto sus malos tratos a su familia. Gradualmente se volvió más controlador, de hecho contaba los minutos que tardaba su esposa en regresar del trabajo y la mantenía bajo agotadores interrogatorios si tardaba más de la cuenta, de nuevo sospechando que ella pues estaba con un amante. Las cosas fueron de mal en peor cuando ella no contestaba el teléfono, lo que llevaba a Wesley a dejarle mensajes de voz amenazadores. El temperamento de Wesley era tan severo que le podía llevar días calmarse. Y bueno, durante todo ese periodo tortuoso, Stephanie trataba de no provocarlo para que no explotara contra ella. ¿Ustedes pueden imaginar el dolor que sentía Stephanie en su corazón? O sea, ese hombre celoso y posesivo no era con quien ella se había casado. La desdichada mujer, aún esperaba que sólo fuera de cierta manera una faceta y éste volviera a ser el mismo pues que había sido antes o el mismo de antes, el mismo de siempre. Pero lamentablemente esto no sucedió. El abuso verbal poco a poco aumentó hasta convertirse en V física, ya saben, V física. Durante casi dos años habían estado teniendo dificultades por los problemas de temperamento de Wesley que lo convirtió en un hombre agresivo que llegaba al punto de explotar y romper cosas sin pensar en las consecuencias. Debido a estos arranques de ira, la familia se sintió obligada a mudarse a St. Mary's desde su anterior hogar, Van Wert, debido a que en una fuerte discusión el hombre había dañado, escuchen bien, el hombre había dañado por completo el interior de la casa, haciéndola inhabitable. O sea, aquí es para imaginarse el grado de ira de esta persona al punto de destruir un hogar al grado de hacerlo inhabitable. El pensar eso es de pánico, de miedo, de terror. Si quebrar un, o sea, quebrar un plato en una discusión te puede causar como que un susto. Ahora imagínense la casa entera. Pero bueno, aunque Stephanie pensó que cambiar de aires podía hacer que su esposo se calmara, o sea, imagínense ya pensando en el nuevo hogar, las cosas tal vez pueden mejorar. Pues no, las cosas solo empeoraron. En febrero del 2018, Stephanie llamó a la policía para informar de una discusión entre ella y Wesley. La pareja llevaba semanas discutiendo por supuestas infidelidades y finanzas, y era algo que parecía no tener fin. La pelea se había intensificado a tal punto de que el hombre había salido de la casa por temas laborales, pero sin detener la discusión, Wesley le llamó por teléfono y la amenazó con destruir su nueva residencia cuando regresara. En ese momento, la mujer, pues imagínense, temió por lo peor y desesperada se comunicó con la policía para preguntar qué podía hacer para protegerse y les confesó que no era la primera vez que amenazaba con dañar su propiedad. Las autoridades le recomendaron a Stephanie que dejara la casa por esa noche y fue así como ella y sus niños se fueron a pasar la noche a otro lugar mientras las autoridades controlaban la situación. Un agente llamó a Wesley y le informó de la denuncia que había hecho su esposa y le dijo que habían tomado fotografías de la residencia así de esta manera podrían comprobar futuros daños si los ocasionaba. Wesley en este punto pues no se sintió ni un poquito amenazado por la advertencia de la policía y le dijo a la gente que las acusaciones de su esposa eran falsas, minimizando el problema. O sea, el descaro todavía de este hombre de negar lo que había hecho en un pasado y las cosas que estaba haciendo en el presente. ¿Ustedes qué creen que pasaba por la cabeza de este hombre? ¿Creen que acaso no era consciente de que estaba lastimando a su familia a tal grado? ¿Qué creen? Bueno, regresando con lo de con lo de la gente, el oficial pues le advirtió que destruir la propiedad se consideraba ve de vio do. No quiero decir las palabras porque ya saben que youtube se pone bastante intenso. Ve de y si intentaba algo recibiría un cargo por esto. Manteniendo la calma, Wesley le respondió al oficial que no cedería absolutamente nada. Y como ya pueden imaginar, lamentablemente esto no fue así. El temperamento de Wesley estaba por escalar al punto de no retorno. Esa noche no se presentaron cargos. Tanto él como Stephanie le dijeron a la policía que querían solicitar el divorcio. Wesley había estado casado antes, en cambio ella era su primer matrimonio. En su corazón, él era la persona con la que había elegido estar por el resto de su vida, por lo que el divorcio en realidad no era una opción. Stephanie estaba preocupada por él y por la familia que habían construido juntos durante tantos años. Ella quería mejorar las cosas, quería arreglar a Wesley, pero y bueno, por eso Stephanie decidió quedarse. Esto pues sin saber que su esposo ya no tenía reparación porque se había convertido en un ser hecho solo para hacerla sufrir. Ella esperanzada porque las cosas mejoraran ocultó los problemas de su matrimonio a sus amigos y familiares. De hecho, su propio esposo le decía que tenía que poner cara feliz y seguir adelante y lamentablemente ella así lo hizo hasta el día de los hechos en que sus caminos se separaron para siempre. Aquí entramos en el tema de los hechos y dato curioso es que cuando Stephanie era tan solo una niña, ella evitaba los juegos rudos porque no quería resultar lastimada. Ella en realidad rechazaba la violencia, no le gustaba el dolor de ninguna forma. No quería experimentar nunca algo así, por eso cuando su esposo dio un paso más en su espiral de violencia, ella solo gritó llena de terror. El día de los hechos fue una escalada severa con respecto a peleas anteriores. Era algo diferente a todo lo que ella había experimentado antes y eso la asustó bastante. Ella sentía que la situación estaba durando una eternidad y que nunca se acabaría. Bueno, no sin que uno de ellos dos terminara con la vida del otro. Stephanie llamó a la policía alrededor de las 3.32 de la madrugada del 8 de febrero. En la línea, su voz sonaba en shock, agitada y desesperada. La operadora la escuchó decir, mi marido está sangrando, acabo de desvivirlo. Durante la llamada al 911 que duró 6 minutos y medio, Stephanie explicó entre sollozos que corrió lejos de él luego de que la golpeara y que mientras su esposo le gritaba que volviera al dormitorio, ella había sacado un arma de un escondite que tenían ahí. Ahora, quiero que ustedes se pongan en los zapatos de esta mujer en ese preciso momento. ¿Ustedes qué harían si estuvieran en una situación así? Wesley le gritó que si no iba al dormitorio, la iba a apuñar. En ese momento, Stephanie se sintió físicamente acorralada. No podía correr hacia la sala y tomar el teléfono para pedir auxilio sin pasar por donde estaba su esposo. Y fue en ese momento que Stephanie supo que tendría que luchar por su vida porque nadie más lo haría por ella. Así fue que sostuvo el arma entre sus manos que, bueno, se había convertido en su única escapatoria de ese infierno. La operadora le preguntó, ¿le disparaste? A lo que Stephanie respondió, lo hice, acabo de disparar. Luego, llorando desconsoladamente, exclamó, tengo miedo, lo lamento. Stephanie admitió con la voz cargada de dolor haber acabado con la vida de Wesley en su habitación y que luego dejó el cuerpo desvivido en el armario. Las autoridades se acercaron rápidamente al domicilio de la familia donde encontraron a Wesley ya desvivido en el lugar donde se le había indicado a la operadora. La mujer fue detenida en ese momento y acusada del desvivir de su esposo. Ella en ese punto no se resistió. De hecho, sabía que había hecho algo mal, aunque su vida había dependido de ella. Stephanie fue ingresada al centro correccional del condado de Augleis por el cargo de desvivir, donde pasó la mayor parte de la semana siguiente esperando novedades de su situación por parte de su abogada, quien dijo que estaba claro que la mujer estaba actuando en defensa propia y que simplemente esto había sido una tragedia horrible. Luego de una rápida investigación, las autoridades concluyeron que el relato hecho por la mujer en la llamada al 911 fue exactamente cómo se desarrolló todo. La evidencia para confirmarlo estuvo en toda la escena, en la investigación y en los testigos con los que hablaron. No hubo información ni pruebas contradictorias, ya que, bueno, por lo general, los relatos suelen distar entre unos y otros, pero en este todos tenían la misma historia de V.D., terminando con la vida del agresor por defensa propia. Esto, de cierta manera, pues ayudaba a la pronta libertad de Stephanie. Solo había que esperar el dictamen final del juez a favor de Stephanie. La abogada declaró que lo que sucedió fue un acto de autodefensa en el que Stephanie no tuvo otra opción. Ella fue atacada en su propia casa por la persona que amaba y lo que ocurrió allí la llevó a quedar acorralada en un lugar del que no tenía escapatoria. Lo único que podía hacer para salvar su vida era lo impensable, acabar con la vida de su esposo para no ser ella la víctima esa noche. Bastante triste, ¿verdad? Las autoridades tomaron en cuenta las fotos de la mujer que fueron sacadas cuando fue detenida en las que, bueno, se mostraba o aparecían las heridas de arma blanca en el cuello, los ojos, de cierta manera, pues inyectados en sangre y el rostro mayugado como evidencia de que, pues, ella había sufrido un trauma severo ese día. Quedó claro que Stephanie fue abofeteada, golpeada y estrangulada y hasta amenazada de muerte con un cuchillo de gran tamaño. Al ver la imagen y el rostro cargado de angustia de una mujer que tuvo que llenarse de valor para hacer algo inimaginable, provocó un vuelco en el corazón. Esas fueron todas las cosas que la llevaron a tener que hacer lo que hizo y lo que tal vez nunca hubiera querido hacer. Ella realmente temía por su vida y para poder, y para su defensa, Stephanie, pues, era una víctima siendo acusada de desvivir. O sea, al inicio de cualquier investigación, pues, siempre está esta parte de si realmente las cosas fueron así, ¿no? Y al inicio, pues, ella estaba siendo acusada de desvivir, de, o, ya saben, de homicidio, ¿no? En la audiencia, Stephanie se negó a volver a contar gran parte, pues, del incidente, ya que estaba aterrorizada por revivir los eventos de esa noche y volver a sentirlo como si lo estuviera viviendo otra vez. Y es que, honestamente, tal vez pudiéramos imaginarnos pasar por una situación así, pero realmente no sabemos lo que esas personas puedan sentir al tener que contar o tener que revivir esas cosas, ¿no? En la mente. La mujer solo quería que, pues, todo esto acabara de una vez para poder volver con sus hijos y empezar a sanar el dolor que venía arrastrando ya desde hace años. O sea, como madre, imagínense tener que sentir la angustia de que tal vez no vean la realidad de lo que ocurrió y de tal vez que exista esa posibilidad de terminar tras las rejas, ¿no? Algo bastante angustiante. Stephanie merecía que su voz, pues, fuese escuchada después de años de ser silenciada a puerta cerrada. Su abogada sabía que no deberían alejarla de sus hijos y su familia que ella necesitaba más que nunca. Sus dos hijos pequeños necesitaban a su madre en ese momento de miedo y tristeza y después de haber soportado tanto dolor y trauma. Stephanie necesitaba ayuda y cuidados especiales para intentar reconstruir su vida después de que le, pues, robaran y le quitaran absolutamente todo. Aquí, en esta ocasión, la justicia hizo su trabajo y se puso a favor de ella. El veredicto de un gran jurado llegó apenas seis días después de lo sucedido debido a que, como ya lo mencioné, desde el primer momento quedó muy claro que Stephanie había actuado en defensa propia. Finalmente, el jurado se negó a acusar a Stephanie Swayward y a presentar cargos en su contra. El jurado fijó una fianza de 250 mil dólares para asegurar su libertad. Y bueno, como pueden imaginarse, desesperados por poder pagar la fianza cuanto antes para que, pues, la mujer pudiera volver pronto a su vida y recuperarse del fuerte trauma, su familia creó una página donde recaudaron fondos para ayudarla a cubrir sus honorarios legales, costos médicos y ayudarla a readaptarse a una vida normal y saludable con sus hijos. Aquí hay que imaginar también la angustia de esta madre de saber que, pues, hizo algo, por decirlo así, indebido y que existía la posibilidad de que tal vez la encarcelaran y de que ella no pudiera estar con sus hijos, de que tal vez la justicia no viera la realidad de las cosas y creyeran que esto no hubiera sido en defensa propia. Ay, no, creo que es una de esas cosas que uno puede pensar si te pasara a ti, o sea, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Y todo lo que se deriva de eso, ¿no? En la página, como les digo, en la página que hicieron, pues, pidieron a la gente que abriera su corazón al caso de Stephanie y le pusieron ayudarías a esta valiente superviviente a recuperar su vida. Como les menciono, esto fue lo que decía la página donde recaudaron el dinero, la cual generó rápidamente un revuelo y finalmente pudieron conseguir los fondos suficientes para cumplir con el pago mínimo de 10% de su fianza de 250 mil dólares. Tan solo unos días después del fatídico hecho, Stephanie fue liberada sin ningún cargo en su contra, logrando volver a los brazos cálidos de su familia y sus seres queridos. Desde entonces, Stephanie dejó St. Mary's con la esperanza, imagínense, de dejar todo eso atrás, los malos recuerdos y poder iniciar su vida, pues, una vez más lejos de todo este dolor. Con la voz cargada de mucho dolor, ella dijo, lo amaba mucho. Quiero imaginar que para ella fue difícil decir estas palabras porque aunque Wesley haya hecho lo que hizo, Stephanie aún mantiene el recuerdo de su esposo de cuando aún era él, pues, el hombre del cual ella se había enamorado. Ella y sus dos hijos comenzaron a recibir terapia para sanar poco a poco, no solo los traumas de ese día, sino, pues, la larga lista de maltratos vividos durante muchos años. A la familia le espera una larga recuperación y un proceso arduo hacia una vida sin dolor. La recuperación, luego de ser víctima de VD, suele ser lenta y se necesita mucho asesoramiento y apoyo familiar para poder prevenir una depresión prolongada. El acto de defensa propia cometido por Stephanie podría provocar sentimientos de culpa que deben de ser tratados a tiempo. La familia de Wesley también tuvo una larga recuperación por delante. Su padre, Wayne Swayward, dijo que la familia estaba muy desconsolada y en su funeral, pues, recordaron los momentos buenos con él. Según ellos, dicen que Wesley era inteligente y divertido, alguien que en sus mejores días era la mejor persona con la que cualquier persona podía estar. Desgraciadamente, el alcohol, los celos enfermizos y su temperamento agresivo lo llevaron no solo a destruirse a él mismo, sino a todos los que, pues, lo rodeaban. Luego de vivir en carne propia la violencia, Stephanie, pues, ahora se preocupa por sus amigos cuando se encuentran en relaciones de este tipo, esperando que puedan verla como un ejemplo de lo que puede suceder cuando se ignoran los problemas y no se actúa a tiempo. Stephanie prometió ayudar a la gente que, pues, a que vea estas cosas, que entiendan que tienen todo el derecho a alejarse de una persona si esa persona deja de ser el mismo. Es mejor hacerlo a tiempo y decir que esto ya no está funcionando en lugar de temer por todo y llegar al punto en el que es difícil salir y que la única escapatoria, pues, parece ser la más dura y la más inimaginable de todas. La mujer aún, de cierta manera, lucha internamente por decir en voz alta lo que sucedió esa noche y los acontecimientos que la llevaron a ser lo impensable, pero aún así comparte su historia con la esperanza de que otros puedan evitar lo que ella y Wesley no lograron. Y bueno, estamos llegando al final de esta historia y quiero compartir una reflexión final y también darles mi opinión muy personal al respecto de este caso. Según la familia de Stephanie, ella es una madre devota y amorosa con sus hijos, es amable y servicial por naturaleza. Es una mujer que puede iluminar una habitación con su risa contagiosa y su personalidad alegre. Ella es el tipo de persona a la que llamas cuando necesitas reírte mucho, pero también ella es la imagen de la fuerza, una sobreviviente de violencia doméstica. El sábado 8 de febrero del 2020 se enfrentó a algo que nadie debería tener que afrontar en su vida, la lucha por los suyos. En un acto desesperado de miedo y supervivencia, se vio obligada a hacer lo inimaginable para protegerse a ella y a sus hijos. Ninguno de nosotros desearía tener que llegar al punto de tomar una decisión tan difícil como la que ella tuvo que tomar. Y bueno, desde mi punto de vista, mi opinión muy personal, creo que es difícil imaginar lo que es vivir con alguien con quien debes luchar por tu vida, tener que pensar dos veces antes de hablar por miedo a la reacción de la otra persona, tener que adaptarte a los malos humores, malos tratos de la otra persona y rogar que no llegue el día en que esta persona explote y arrastre con todos en un círculo de violencia sin fin. Creo que cualquiera de nosotros puede caer en este tipo de relación de violencia, de manipulación y esto sin darnos cuenta. Es muy común escuchar este tipo de historias y escuchar a las víctimas decir, es que no sé cómo pasó. O sea, es algo que te va envolviendo poco a poco sin darte cuenta y cuando menos te das cuenta, estás completamente envuelto. Y creo que es por eso muy importante darle voz a este tipo de casos para que otras personas podamos observar si nosotros mismos estamos pasando por lo mismo o si algún ser querido nos da señales silenciosas pero desesperadas de que pues está viviendo una situación como esta. De cierta manera pues no hay que callar más, no es necesario esperar a que la situación pues escale al punto de V física para que pues eso se convierta en un maltrato. Hay que recordar que tan solo una mirada cruel, un comentario despectivo o las escenas de celos deberían ser suficientes para hacer un stop en una relación pues que no nos hace bien. Este pues ha sido uno de esos casos que tiene un final triste y a la vez pues nos da cierta felicidad, ¿no? El saber que, bueno, tristeza pues saber de que Stephanie tuvo que llegar a este punto por ser parte de una relación de este tipo cuando ella solo quería amor y esperaba que su pareja volviera a ser quien fue en su mejor momento. Y bueno, a la vez también un poco de alegría al saber que ella, al haber sido la víctima, logró salir pues con vida de toda esta situación. Son casos muy tristes y podemos ver en esta historia que ella realmente amaba a su esposo y que tenía la esperanza de que él volviera a ser lo que era antes. Y bueno, esto tristemente nunca pasó. El esposo nunca buscó ayuda, tal vez no se dio cuenta del daño tan grande que estaba haciendo, se cegó. En realidad es un caso bastante, bastante, bastante triste, pero qué fuerza, qué fuerza de esta mujer porque es fácil contar esas historias más ponerte en los zapatos de la persona. Pues hay que realmente tomar el momento y realmente imaginarte tú ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que el accionar de Stephanie fue el correcto? Yo en mi opinión creo que pues, o sea, no había de otra y no había de otra y no hay opción A y B. Aquí nomás había opción A. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios qué opinan y si llegaron hasta el final de este video. Déjenme este emoji que ven aquí para saber que se quedaron hasta el final. Les recuerdo que no se vayan sin apoyar mi trabajo, el contenido, dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Recuerden, háganlo con respeto porque esas historias pues no nos pertenecen ni a ustedes ni a mí y hay que comentar con mucho, mucho, mucho respeto. Por otra parte, también pueden dejarme un corazoncito en forma de agradecimiento y en pantalla les dejo mis redes sociales para que me sigan. Para estar ahí también pues en contacto, les mando un beso, los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Chao.